Aquí vamos Vicentito, vamos a ver el béisbol, vamos a apoyar a los Rockies de Colorado Van a jugar contra los gigantes de San Francisco Realmente vamos al desmadre, a la peda y todo el pedo, ya sabes A veces tomando videos para que vean lo cabrón que somos Puto vato Sí, no Ando pedo Ay, 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 ay Saludcita Ay, güey Ay, saludcita, saludcita, saludcita Saludos cabrones desde aquí, desde el estadio de los Rockies de Colorado Y arriba jalos, a ver Rorro Puros jalitos cabrones Uy, bueno más ¿Cuántas cachetes, cuántas cachetes? ¿Cuántas cachetes, cuántas cachetes? Hijo de, es el perro Trágate algo perro ¿Qué es lo que? Hijo de la verda No mames Saludos desde aquí, desde el M Día mejorada, mediados de aquí los Rockies Saludos de Milena Saludos de Hijo Adictos de Hijo Hasta allá están mi lindo Carlos Saludos de Hijo Ya no vas Ya vas a subir para allá acá Estamos ¿Qué onda, cabrón? ¡Hora, re puto! ¡Hora, Elena! ¡Uh, la, la! Si te gusta, te vienes ahí. ¡Claro! ¡Ah, la hoja! ¡Los Rockies! ¡Uh, uh! La derecha. ¿Acaso qué? A la madre. ¿Qué palabra de la derecha? ¿Qué palabra de la derecha? ¿Qué, chup? Huesero. Vete, güey. ¡Cáele, huésero! ¡Cáele, huésero! ¡Cáele, huésero! ¡Cáele, huésero! ¡Ámelo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh! ¡A huevo, a huevo! ¡Yeah, girl! ¡Take it, girl! Aquí vamos, aquí vamos en el partido ¿Cómo quedamos? No sé ni cómo, pero ganamos Ganamos, pero no sé exactamente cómo quedamos Pero sí sé que ganamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.